Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a pagar el celular, y si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, nena, atenta a la jugada, que lo llevo contigo y yo te corro, es pechicea. Ella le ponte pa' mí, yo estoy pa' digas a tu Estadolima, no me tuvimos de lo que hay, se te arrimó de TikTok, conmigo esa gata se escapó, en su casa me lo notó, que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón, gata pone el suelo en modo avión, tú mi loca y tú lo borrón, te supones pa' mí, yo por ti me tiro toda la misión. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a pagar el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, nena, atenta a la jugada, que lo llevo contigo y tú querés conmigo. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo tu rapí, gata, tu Estadolima, no me tuvimos de lo que hay, se arrimó de ti, todo, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote, al oído guiándome. Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te comprando, lo guste más ni te quiere, ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te apolando, esta zona tú prefieres. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo tu rapí, gata, tu Estadolima, no me tuvimos de lo que hay, se arrimó de ti, todo, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. Ya tú sabes que no, ya tú sabes que no, suena, roma que 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 suena. Vamo' matando. Yo voy a concentrarte, me voy a sacar, te voy a razar, la harina para perderte dudas, el que estás conmigo no te va a pasar na'. Tú y yo en la serena, por la verde al mar Si yo quiero ir contigo y tú vienes conmigo, dime si se da